Bueno, estoy aquí, en verdad. Vamos a... ya que estoy aquí. Vamos a ver el inventario, un segundito. Ah, no tiene ese poder mental. Pero este niño de inquisidor a lo mejor te mola más. Un niño de guerrero. Tiene más daño mágico, pierde aturdimiento y coste de ataque furioso. Pero está mejor, la verdad. Venga, te lo voy a poner. En temas, a ver, de Sardé, de Iconia de Pietro, este a mí no, a este hombre sí, tampoco a ti, Turco. Pues oye, tal cual, para ti. Sí, para él. Este hombre está bien, la baruta vieja, es que por eso no hay que darle esto. La verdad. Collar, medallón de protectora de monje. Esto me falta voluntad. Pierdo resistencia de veneno, 20. Que va. Que va, no. Esto nada, esto no se quita. Jugones, a ver este señor. Alcurt. No le vendría mal. Juego de soldados de plata. Sardar guardia y jugón de soldado de las tur de plata. Pues mira, esto viene muy bien. Este para ti. Y aparte le puedo... Pierdo un poquito de equilibrio pero bueno. fuerza cerraduras. Esa es la mía, es la que yo tenía antes, pero yo no estoy usando. Vamos a ver, este no mejora nada. Vamos a ver con las manos todo esto para vender. No, este no me interesa. Tampoco, tampoco. ¿Botas? Este hombre... no, no. Armas. Este que me han quitado. Pues poco más se puede hacer. Ahora vamos a ir a la mesa de trabajo. Y vamos a reciclar esto. Esto lo puedo vender, mira, voy a 70. Lo que voy a guardar en el baúl. Lo que quiero es... Ah, tengo que hacer lo siguiente. Quédate chica, ¿dónde estás? Petrus y Hora. Quédate esto un segundito. Ponte la negante mismo. Y a mí me voy a poner esto. Eso me da el puntito de ciencia, ¿vale? Para parmear o crear pociones. Porque de salud tengo... Nada, me quedan muy poquitas de salud. De salud mayor pide en el 3. De esto sí. Pues voy a hacer todas las que pueda. No, me he pasado. A ver, hasta aquí. Vale. De maná, yo no uso maná. Así que nada. De armaduras. También voy a hacer unas cuantas. Han venido muy bien. De recuperación. ¿Dónde están? De eliminación. Vale. Ah, necesito espino. Voy a necesitar espino. Y municiente me puedo crear preconciencia 2. De neblina. De neblina. De sigilo. No, yo sigilo. Realmente lo estoy usando. De furia. Tengo 5. No hace falta opción mayor. De poción de poder. Esto tampoco lo he estado usando, pero estaría bien. Tengo 4. Tampoco pienso gastar. Seriedad tengo también un 6. De equilibrio. Tengo unos cuantos. Me voy a ahorrar de más. Antídotos. Pues unos cuantos. 8 por lo menos. Y poción de resistencia. Poción de resistencia que tenemos muy poquitas. De armadura ya he hecho. Y de esto ya he hecho. Y de maná que necesito. De salud. Vale. Con esto. Bueno, espérate. Algo más. Cantidad. Vida adulterada. Pues sí. Nos hacía falta tener. Sí. Por si en cualquier momento. Poción de sueño. Poción de sueño. Que esto no sirve bien para alguna mención. En el que tenemos que dormir a la gente. Vale. La otra. Vale. Perfecto. Y tacos metálicos. Tengo 5. En estos vale. Perfecto. Voy a guardar todo lo demás en el baúl. Inventario. El anillo consagrado. Lo venderemos. Esto también lo vamos a vender. Y espérate. Aquí cascos. No. Inventario. Perdón. Cascos. La baruta vieja. La voy a guardar. Guárdala. Perfecto. Jugón de cola mayor. Ay. Perfecto. Vete. 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 Que la lío. Bueno. Ya me puedo volver a poner esto. Y si ahora te pones esto. Ahora sí. Ahora guardamos. Todo lo que no quiera. La baruta vieja. Ahí está. El que van de navegante. Eh. Guárdatelo. Aquí. Que van de navegante. Yo tenía algo por ahí. No. Sí, ¿no? Pero ya. Si lo tengo guardado o no. Esto guardamos. De segundo oficial. Más que nada por las facciones. Que pueden venir bien. Eh. Y cazar resusto. Vale. También lo voy a guardar. ¿No? Bueno. Ya tengo uno guardado de esos. De ese tipo. Y lo demás. Me da ya voy a usar. Esta la voy a guardar por tres moscas. Y listo. Vale. Y ahora aquí. A reciclar todo. Y vamos a destrozar todo. Y listo lo primero. Reciclar. Ok. Esto. Vamos a reciclarlo todo. Vamos. Reciclar. 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 Vale. Faltaría pasar por un comerciante. Y venderle todo esto, tío. Vale. Yo creo que tengo peso. De más. Simplemente en hierro. Y el cuero. Que también. El cuero también pesa un montón. Ok. Con esto es suficiente. Vamos bien de peso. Y... Vamos de vida. Vamos a dormir un poquito. Y recuperamos. A ver si me deja dormir. No me deja dormir. A ver. Duerme. Nada. No puedo dormir. Ah. Aquí. Estáis encima de las camas. No puedo dormir. En fin. Sigamos adelante. Ya dormiré luego. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, no está muy lejos. Vale. Aquí tenemos un campamento. Guay. Tres. Uno de tres. ¿Y esto? Munición. Hacha grande antigua. Puede estar bien. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Sigamos recto arriba. Vale. Me falta nadie menos para subir un puntito de nivel. Vamos a rodear. Bueno, por aquí. ¿Por aquí se puede bajar? Ah, está aquí. Que estén. Aquí tenemos aquí. ¿Quién eres tú para ir a disrupir nuestra solitud? Buenas noches. ¿Tú? ¿Tú estás en Olmenawi y al mismo tiempo? ¿Renaicxe? ¿Tú es posible que nos juntes en tu islando? ¿Estamos aquí porque Teleme ha pedido a un investigador. Ellos creen que ciertos clans veneran un demon. Un maldito. Nos llevamos a un investigador de Vedlog sobre Chief Derdre en un intento de descubrir la verdad. Y las claves nos ayudan a encontrar nuestras respuestas en este Sanctuary. ¿Derdre enviamos a buscar un demon? Curio. Un hombre de tu isla ya llegó un tiempo hace mucho. Fue de preguntas también. Él tenía un pequeño parque de guerrillas con tubos de fumar. Y en sus espacios... un guión. Un guión. Un emblema que está adecuada por la pride de la Bridge Alliance. Ellos establecen un camp cerca de aquí y luego desaparecen. Todo de repente. ¿Dónde precisamente? Fue un tiempo hace mucho tiempo. No me recuerdo todo bien. Mi memoria me ha dejado de tarde. Pero no estaba muy bien de aquí. Lo encontrarás. Estoy segura. ¡Ah! Le trajaste las memorias. Estaban preguntando prácticamente las mismas preguntas que te preguntas. No sé si bajar ahí va a ser seguro. Pero bueno, vamos. Santuario de la Ciénaga. Vale. Tiene toda la pinta de que es aquí arriba, ¿no? Vale. Vale. Esto tiene pinta de pulle también, ¿eh? Serpiente, Ciénaga, Rana... Vamos a ver. Tiene pinta de poder abrir un pasillo o algo. Vamos a ver en esta dirección. Hay que encontrar unos cuantos. Hay que investigar un poquito esa zona. Ah, ¿puede pasar? Sí, ¿no? Un serpiente fresco. Representa a una hermana de las marcas, un serpiente rojo. Vamos a probar por aquí. Un segundo. Mira en bruto, hierro y hierro refinado. Pero aquí tiene que ver algo. Ahí arriba, ¿no? Aquí está, vale. La luciérnaga. Sí, vale. Un fresco en diversos flores. Representa una especie de insecto. La rana, ¿no? O supuestamente la rana. La imagen está deslizando. No podemos ver mucho de nada. La imagen está deslizando. No podemos ver mucho de nada. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Vamos en esta dirección y ir a la búsqueda de la ciénaga. Tiene que haber alguna pista por aquí. Oh, aquí hay algo. Vale. ¿Material? ¿Estas? ¿Mmm? Tienes que serán las personas que el Hermit estaba hablando? ¿No sabes? Probablemente. Aún puedes discernir la cruz de la alianza en este doble. Vamos a buscar la zona. Puede ser algo interesante. Por una posición de ritual demoniaco. Oh. Parece que hayan arrancado un diario. ¿Será suficiente verter un simple heredaje de vallas de Belladona para llamarla a la criatura? Seguramente el ritual depende del hecho de que estas vallas venosas también propiedades purificantes de pequeñas dosis. A menos que sea una simple imitación. El veneno de las vallas, el veneno de la cielaga, vale. Ok. Interrogar al viejo Hermitaño. ¡Ay! No tenemos. Si puedo tener. Un segundo. ¿Quién tenías? ¿Tú tenías? ¿Por las cerraduras? No. ¿Quién lo tenía? Yo tenía Kur. Yo tengo uno. ¡Ah! ¡Pero le falta otro! ¡Claro! No el desea. Bueno, a ver que buscar la llave. Más adelante. Más adelante. Esto no da nada, ¿no? Vamos a ver que ahora hay mi daño. Más adelante. Esto no da nada, ¿no? Vamos a ver que ahora hay mi daño. ¡A ver señor! ¡Buen señor! ¡Buen señor! ¿Qué quieres, strange stranger? Eh... Hablando de la página arrancada del diario. He encontrado esta nota. Esa habla de un ritual. Pero es incompleta. ¿Sabes algo más de ello? ¿Un ritual? Sí, hay un ritual. Sí, hay un ritual para el impaciente. Para mí, no tiene sentido. Para mí, no tiene sentido. Estoy aquí. Espera. Pero para mí, sería útil. ¿Puedes ayudarme? Lo que tenemos aquí. Lo que es la luz. ¿Va esas bailas ahí? Que se muera de las montañas ahí? Se Waarza el apocionó la tierra? ¿Cuándo las playas correctas? Ya. Ellas apocionaron la tierra. Y eso no es todo. A vez la tierra se apocionada, el pulro va a aparecer. Mártil. Que quenquenquen. ¿Algüen a la tierra? Pero todavía está aquí. ¿Qué quieres de nuevo? ¿Cómo juegas los tramos? ¡Oh, es fácil! La música es la primera lengua de Tia Faradí. Resonan con la tierra. Necesitas solo respetar la naturaleza para la tierra escucharte. Un predador, un peor. ¿El peor? Eso... no es realmente todo eso claro. ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Tienes que hacer primero la rana rata, sin que sea primero el insecto. El tiempo devuelve todas las memorias. Recuerdo una cosa. ¿Qué quieres hacer? Estoy escuchando. Cada tramo debe ser solo jugado una vez. Y solo una vez. Pero todavía estás aquí. ¿Qué quieres de nuevo? Hablar de la piedra. La piedra. ¿Qué significa eso? La piedra cae en la piedra y nos regresa, empoderada por su fuerza. Pero a veces... La piedra no es suficiente. Esta nota que he encontrado explica una receta. Una potión pensada que contiene la esencia de esta tierra. Eso es lo que debes poner sobre la piedra. Oh, sí. No hay duda. No hay duda. Pero todavía estás aquí. ¿Qué quieres de nuevo? Eh... ¿Qué quieres de nuevo? ¿Qué quieres de nuevo? Bueno... Todo lo que queda de esto. Te lo dije. No eres el primer que dice que fue aquí. Muchos murieron. ¿Qué pasó a ellos? Les he warnado. Recuerdo. No funcionaron bien. No mal. No mal. Suas armas fueron extrañas. Extrañas y poderosas. Pero no tanto. La margen es aún más poderosa. Eso no parece que te preocupa mucho. Teofradit da. Teofradit vuelve. Pero aún estás aquí. ¿Qué quieres de nuevo? Nada. Te dejaré solo. Deberador y presa. Si esto es la rana... La rana se come la rana y la rana se come el insecto. Vamos a ver. Evidentemente hemos hecho un error en algo. No es así. No es así. No es así. ¡Vamos! 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 ¡Quítale el escudo! ¡Quítale el escudo! ¡Vamos! ¡Quítale el escudo! ¡Venga aquí enganchado! ¡Aquí! Vale. Si le quito las armaduras... ¡Perfecto! No parece tan sencillo. El ciclo del depredador. Vale. Descartamos serpiente... Rana y insecto. Tiene que ver otra forma. Tiene que ver otra forma. Eh... Vamos a examinar las puertas. A ver si ha cambiado algo. Vale. Vale. Vamos a ver si hay una puerta pequeña. ¡Vamos! ¡Una fuerza! Esa representa una monja de las marcas. Un serpiente roja. Esta es la rana, supuestamente. La imagen está deslizando. No podemos ver mucho de nada. Algo se me escapa. Por cierto. Algo se me escapa. Debido a la alterada, ya voy a hacerle consentir. Máscara espantosa. Moneda de plata. Nada. ¿Cómo hacemos sonar los tambores? Vamos a ver. El círculo de la presa de depredador presa. La rana se come el insecto. Hasta ahí vale. ¿Pero la serpiente se come la rana? ¿O el insecto también? No lo sé, la verdad. Lo más evidente es que la rana se come la serpiente y la serpiente se come el insecto. Pero no es. ¿Y la serpiente se come el insecto y el insecto se come la rana? No. Pues a revés. Es este, este y este. ¿El insecto se come el insecto se come la rana? ¿La rana se come la serpiente? ¿O el insecto? Dice que podría ser el insecto primero. Pero si el insecto primero... Es el insecto primero que se come. ¿La rana? ¿O es el insecto? El insecto se come. Parece que es un aura. Parece que es una observación. Las pibes. De donde necesitamos dar la potencia. Solo necesito tener mis manos en él. Antes de nada, entraré ciencia sin que, si ahora, quítate esto un segundito. Cuando esto juega un viejo, tranquila. Y el mismo vas a dar la toca de tier, que tiene ciencia. Y con esta ciencia, he vivido a crear la poción de ritual demoníaco. Vale, esa viñadora, perfecto. Voy a hacer 3. Puedo ser las moscas. Y ahora si. Esto vuelve a su sitio. Y ahora, toma esto. Vale, venga. Tiene pinta de acabar en un combate bueno, bueno. Puede salir un bicharraco de ahí. Así que, antes de nada, vamos a guardar la partida aquí. Perfecto. Y vamos a ello. ¿Quieres bajar? Ahora. De otra criatura, ya ves. Tenia claro, vaya, que iba a salir algo de ahí. ¿Qué es esto? Hola, ¿Qué tal? Estaba clarinete. Anda mira, esta es como la que nos encontramos aquella vez. Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado con la neblina Uh, chaval Vamos a ver, pungentos Eh, no Técnicas, me siento desminerado Vale, vale, me siento Mágico Vale, esto le ha quitado bastante armadura Perfecto Vamos a poner las pociones Revención, armadura, resistencia Vale Y también vamos a meter Una poción de De equilibrio, de celeridad Y hostia me ha dado Cuidado Cuidado ¿Vale? Eh, otra cosita más Vamos a ponernos un gento Un gento Un gento De revestimiento elemental Pero Póntelo Revestimiento elemental Vamos Eh, no Yo le quería ponerle Trampa, no Revestimiento elemental Ahora sí Cuidado con esas cositas Quita 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 Venga, acércate Acércate, acércate por aquí Acércate Ven aquí Creo que la pasan De largo Vamos Hala Que hostia Eh, si me pongo Otro revestimiento Revestimiento Envenenado Pero si se vamos a envenenar No creo que haga nada Estoy siendo mágico Oh, oh, oh Eh, eh Pociones Antidoto, antidoto Perfecto Perfecto Y nivel 15 Muy bien Muy bien El Frictimen va a detenerlos. Él va a detener a todos los lados. ¡Maldras! ¡Su hambre se ha comenzado! ¡Cállate! No teníamos una decisión. Nosotros solo defendíamos. ¿Syora? ¿Qué está hablando de él? ¿Por qué está tan fúreo? ¿Y quién es el Frictimen? Creo que está fúreo porque él conocía el Nadai antes de la bondad. Él morrió en esta manera. Sí. Fue un donegad que recibió mucho poder y que se negoció completamente. ¿Entonces esas cosas eran humanos? Sí. Como tú y yo. Alguien que trae el poder de la tierra se convierte en uno de sus ojos en intercambio. Como por tu otra pregunta. Enonmir Frictimen significa una de mil ojos. Es un nombre bastante evocativo. ¿Qué significa? ¿Un hombre? ¿Un mito? Enonmir Frictimen. No me confío que lo puedes entender. Pero suficiente para pensar que este hombre nos quiere malditos. Quizás es la fuente de la Malachor. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué la fuente de tu enfermedad se va a venir de aquí? No lo sé, Syora. Pero ¿no era el hombre que nos dijo que este hombre nos va a caer? Necesitamos aprender más. Muy bien, vamos a ir a nivel. ¿Dónde está el pizarraco? A ver, saqueamos monedas de oro que poquito nos ha dado. Voy a recoger mis trampas. Que tío, las esquiva como de nada, ¿eh? Bueno, vamos a irnos ya. Vámonos de aquí. No sé si he conseguido actuar aquí, pero vaya. Antes de nada, tengo un puntito. Nada, tributo. Esta vez que he puesto un montón. Que esto suba, ¿eh? Ese puntito... Vamos a poner la función de furia a todos los ataques. No sé si ponerlo aquí o poner oro junto a este. Bueno, furia mola. Vale, este. Vamos a intentar subir este aquí. Perfecto. Y vámonos ya de aquí. ¡Gracias! ¿Ahí viene un camino que no he visto? ¿Por dónde? ¿Y cómo se supone que he llegado por ahí? ¿What? Imagino que estará desbloqueado de momento. Parece que es un camino bloqueado por la historia. No se puede llegar de ninguna manera. Imagino que estará bloqueado de momento. Bueno, vamos a hablar del encuentro de momento de la expedición de los eruditos. Vamos allá. Terminamos esta misión de historia. Un día de viaje. ¡Madre mía! No sé cuánto tiempo llevo ya haciendo esto. No sé cuánto tiempo llevo ya haciendo. No sé cuánto tiempo llevo ya. No sé cuánto tiempo llevo ya ha llegado. No sé cuánto tiempo llevo. No sé cuánto tiempo llevo ya. Lo que voy a hacer es que esté allá. Debemos llegar a un punto de ventaja si queremos encontrar esta expedición. ¡Mierda! ¡Mierda! Tranquilo, ¿eh? ¿Dónde han salido estos? ¡Ah, aquella gente! ¿Ya? Podemos avanzar tranquilamente sin que nos ataquen. ¡Mierda! ¡Muchas esencias! ¡Mierda! 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 ¡Para qué discrete! ¡Novedad! ¡Mierda! la consumían sin sufrir ningún efecto visible, porque seguramente sea consumestible. Una distracción en el laboratorio debería decirme más. Afra ha decidido alejar más su tienda, dice que nuestros constantes caracareos la distraen. Esta joven tiene talento, pero entiendo por qué su maestro decidió despedirla. Tiene mal genio. Esta especie de pájaro está muy presente en el valle, han demostrado ser increíblemente curiosos. Se acercan tanto que podríamos tocarlos. Los insulares no deben cazarlos, ya que, si no, serían más prudentes. Y sin embargo su carne es excelente, tendrá que ver con sus creencias. Puede que esta gente ingeniera los consideres sagrados. Esto se ve como el jornal de un naturalista. Hay dibujos de flora y fauna. No hay duda. No hay duda. Estamos definitivamente en el trail de la expedición perdida. Parece que una de las equipas mantuvo distancia de los otros. Vemos lo que podemos descubrir. Un trail de sangre. Eso no puede ser bueno. Seguidlo. ¡Vaya por Dios! ¡Hola chicos! ¡Y vamos! Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tranquilos todos! ¡Tranquilos! 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 No importa si me volváis, ¿eh? A ver. Me daos con una piedra. Muy bien. ¿Ya? A ver, examinemos. Oh, tiene pinta de que sea llano. ¿Cuál es la diferencia cuando los puestos sacan a nuestra gente de sus sedes? ¿De quién crees que todos los clans esconden a sus hijos? He escuchado historias de los nativos describiendo atrocidades puestos. Si es verdad, este ataque violento, aunque trágico, sería justificado. Voy a buscar el cuerpo. Podemos encontrar algo para ayudarnos a entender. Allá voy a mirar. Vamos a hacer este cofre, ¿no? Todo está en orden, pero los habitantes no están más allá. Su posición habría permitido que les escapar el ataque. Es como estar en la nube de los crones. La vista que tenemos sobre la valleta es un punto ideal de observación. Hemos montado un pequeño campamento en la Ondanada del Valle. ¿Qué deseamos estudiar? La flor de este lugar es increíblemente soberante. Esta isla es el único lugar donde se pueden encontrar tantas especies diferentes unas juntas a otras. Con tantas variedades, estamos destinados a encontrar un antídoto para la Malikor. Esta planta, con su floreciente azul y sus hojas indentadas, es distinta a cualquier planta que haya visto antes. Tendrá que llevar a cabo algunos experimentos para determinar si contiene esencias activas. Es una pena que no podamos interactuar con los insulares. Deben de saber las propiedades de todas estas plantas, pero ya nos han advertido los soldados. Nos han dicho que no nos deberíamos fiarnos de los insulares. Al parecer, en esta región son muy agresivos. Nuestra llegada al valle no ha pasado desapercibida. Siento como si estuvieran observando los insulares seguramente. Espero que entiendan que no estamos aquí para luchar, sino tan solo para catalogar la flora. La sensación de estar siendo observada se está volviendo más amenazante. Se encuentran muy cerca. Puedo sentirlo. Me temo que deberíamos esperarnos un ataque. Tenemos tan pocas armas y mi compañeros apenas son capaz de defenderse. Estoy segura de que nos están observando desde la ciénaga. Seguramente es donde vendrán si no nos atacan. El intento de vestir a mi compañero es decir que sean más discretos, pero no se niegan a escucharme. ¿Vale? Esa mujer era correcta por temer a la Danea Ex-Ragao. Deberían seguir este camino que viene de este rato. Esto es donde deberíamos ir si queríamos encontrar a estos estudiantes de Lawian. Aquí ahora, a la izquierda de la salida. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, este fue el primero que encontré, la realidad es que no pude pasar por aquí, ¿no? ¡Gracias! Estos son islanders. Pueden ser del clan que atacó el camp de Briger. Eso es posible. Se vean como traqueros, pero ¿qué trajeron? Un nuevo peor, no hay duda. ¡Vamos más cerca! ¿Qué tal que digo? No nos vamos a dejar que nos lleváramos. No nos quedaremos sin un combate. Espera. No tenemos deseos de lucharte, solo queremos encontrar a los Sages de Lion. No son guerrillas, pero su chief está listo para enviar una armada de guerrillas para liberarlos. Si nos ayudamos a traerlos, te van a salvar tu tribe de una batalla costosa en vida. Él realmente habla. Mira, uno de ellos ya está listo para traer los luchadores de Lion. Todo lo que queríamos era para decirle a donde nuestros hermanos están quedados. ¿Qué bien es esto si debemos dejar nuestro campo? Muy bien. Estén fuera de la entrada principal. Nuestros guardias no serán bienvenidas a tu llegada. Pasen. Hay una pequeña entrada ahí. Los luchadores están quedados en una casa, en ruines. Debe haber una clave para abrir la puerta. Pero no sé dónde está quedado. Vale. Información. Encuentro de las heridas de Luciana. No, saca el arma. Si te gusta sacar el arma. Otra ilusión. Esa era la chica. Aquí está. No estoy aquí para matarte. Dime entonces, ¿cuál es tu consejo? Nosotros estuvimos enviando para procurarte. Aplausos, pero permítanme expresar mis dudas. Después de este pequeño pincel, podrías siempre intentar aportar el trigo. ¿Quién te envió a encontrarme? No nos buscamos a ti en particular, sino a toda la expedición. Es el gobernador Burham que nos preguntó a ti. Él está preocupado por ti. No has estado en cuenta. Deberías haber dicho eso directamente. Deberías admitirte que esperaba un rescate de una naturaleza diferente. ¿Tienes un nombre? De Sade. Yo soy de la congregación. Hmm, el nuevo gobernador. ¿Quién se usa una cara de lujo? He escuchado historias sobre ti. ¿Y ellos? Capitán Vasco. Aunque me parece que estoy bastante lejos de la sea. Yo soy Siora, la hija de Bladnid. De los que los que tu propia captura y tortura. No he tomado a nadie. En el contrario, nos esperamos que intercambiamos nuestro conocimiento con tu propia. Oh, esto es un grupo bastante raro. Soy Afra, una escolar de la Alianza Bride. Es bastante raro encontrarme en los marcos. Estudio la fauna y flora de esta isla. Me gustaría imaginar que tienes muchas preguntas. ¿Qué es lo que se ha hecho con el ataque? Vimos el sitio en el que estabas atacado. ¿Qué exactamente pasó? Nosotros nos tomamos por sorpresa. En un momento todo fue calmo. Y la siguiente, una partida de los nativos cayó en nosotros. Tengo una sensación inútil y me quedé aparte. Pero cuando oí a los alumnos de los alumnos, me desplazé. La mayoría de mis compañeros no son capaces de defenderse y no tuvimos guardias para protegernos. Uno de ellos trató de huir, pero le trajeron. Decidimos que nos desplazamos para evitar un masacre. ¿Qué ha pasado desde el ataque? ¿Cuánto tiempo has estado en estos marcos? Nosotros nos tomamos prisioneros y nos trajeron a una ciudad de cerca. Yo conseguí escapar mientras los otros nos tomaron a una casa que usan como prisionero. Quisiera entrar en la zona de la frontera de la Alianza 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 de la Alianza. Pero no lo puedo. Así que me doblé para mantener la atención de la ciudad de una distancia. Esperamos encontrar un camino para liberar a mis compañeros. Sin ningún suceso hasta ahora. ¿Cómo has hecho problemas en tu procura para una cura? Hmm. No quiero pensar en la historia. No quiero estar en la habitación y mirar las manos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartid y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es Aizor Logan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao. ¡Gracias!